A través de una resolución suprema, se oficializó la denominada Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, anunciada por el presidente de la República Martín Vizcarra, como medida tras la publicación de audios en donde se demostrarían actos de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Poder Judicial. El jefe de Estado indicó que solo se tomarán 12 días para que dicha comisión formule la propuesta contra la corrupción que será anunciada el 28 de julio. Felizmente que aquí el plazo va a ser muy corto, como dice la resolución suprema son 12 días y en 12 días vamos a demostrar los resultados a través del mensaje con la propuesta firme categórica para combatir la corrupción a través de diferentes mecanismos, en uno de ellos reformando el Poder Judicial, vamos a establecer estos lineamientos el 28 de julio en el mensaje que demos en el Congreso de la República. El mandatario señaló que podrán existir cuestionamientos sobre los integrantes del Grupo de Reforma, sin embargo lo importante es tener una respuesta inmediata y sobre todo con resultados. Se castigue ejemplarmente a estas muestras de corrupción que se ha escuchado en los videos, pero eso no es suficiente, tenemos que ir más allá, tenemos que reformar el sistema que permite estos actos ilícitos. Por otro lado, ante la presión que habrían recibido los medios de comunicación que sacaron a la luz las mencionadas grabaciones para que revelen sus fuentes, Vizcarra sostuvo que siempre habrán medidas inadecuadas, pero quienes las proponen irán corrigiéndolas. No creo, no creo que proceda, porque aquí el problema no es el mensajero, aquí el problema es lo de fondo, no es quién lo dijo, o sea quién lo dio a conocer, ese no es el problema quién dio a conocer, el problema es ir al fondo y corregir el fondo, yo estoy seguro que medidas inadecuadas van a ser corregidas, yo pienso que el problema no es quién dio a conocer las irregularidades, el problema son las irregularidades en sí, los delitos es lo que hay que poner énfasis. La máxima autoridad también manifestó que los jueces y fiscales que ordenaron el levantamiento de las comunicaciones de los funcionarios involucrados en estos presuntos actos de corrupción vienen siendo respaldados a través del Ministerio del Interior para velar por su seguridad. Por parte del Ministerio del Interior hemos pedido que se le dé todo el respaldo a fiscales y jueces que han destapado esta gran corrupción que todos nos hemos ya conocido y realmente de una forma muy drástica rechazado. El presidente agregó que es importante la suma de esfuerzos para acabar con la corrupción en nuestro país.